¿Qué haces mirando para acá, hermano? El helicóptero parado mirándome Uno muerto Este vas a cuidar malte Y hay uno en el barco, pero hay uno Y es Pues mira, yo pesaba 62 kilos Y llega hasta 60 Ah, estás pensando lo mismo que yo entonces ¿Y tú cuánto mides? Uno a 70 Pues como yo, más o menos Bueno, yo he mido Es que no sé cuánto mide, en verdad Uno a 74 A 5, pero no llego A tío, uno A ver, pero eso Yo en el mes de esta cuarentena Que tú vienes a estar en casa Ahí me sirvió que flipas Están pegándose en ese Hicho de mierda Bandera Ey, nos ha ido a la izquierda A ver, no, no está bien Están arriba, ¿entendés? Hay dos abajo, hay dos abajo Están abajo, están abajo Agaramos los tres un pico Arriba, eh, cuidado Agarra dos de la mano Agaramos los tres Nada Tiro stun en el techo Ya Ya Subes, 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 subes Subes, subes Subes, subes Subes Adiós Acá tío Cháe el gulag No me acabó No, no, no A ver Yo también me fallé un poco A tiro con el cara Me ha parecido ver gente en azul Y hay gente tambien aqui en verde Es un cargador entero para matarnos Comprate el UAB, Malte Los astros hay en la casa Si, se estan matando con otro team No tengo flash ni nada No, ni yo Si Que haces mirando para aca hermano El helicottero Un helicottero parado Mirandome Uno muerto No Estan arriba, Malte Y hay uno en el baño Ya muerto Me curo Coño ves habia uno afuera Si me ha parecido ver uno Si, si en el baño Mira hay gente aqui matando Es el helicottero Si Este esta aqui abajo Son dos Si Veo uno Y el otro No, ya estan muertos las dos aqui Por no Veo un fantasma tu Veo cero kills Uno lo deja un tirito hermano Ese lo revirido Veo hay uno aqui abajo De frente Estoy de aquí No señor, yo tampoco yo Me voy a quitar el nipple porque me estamos yendo a rushear Hermano, me estás choripaleando Claro bro, le estoy quitando todas las kila mercy Este aquí dentro conmigo Tengo más gente por aquí, más gente por aquí En el techo, en el techo, en el techo también, cuidado Si Mira, ahí no es por abajo Hay gente por la autopista también que tiene que entrar Rematao Eh, han revivido Si, ya lo he matado Acá han de revivir? Aquí cerca? Si, si, si Aquí hay dos Ah, estuneado a uno Ah bueno, estaba bien matado Quedaba uno en el techo, eh? Y el que han revivido Mira, si hay más gente en el techo Podemos subirle a los del techo No tienen pinta de ser muy buenos Alimentarte Ey, ey, hay un tío por aquí Eh, han tirado Si Yo voy a por los de a fallado Ahí, tengo un tío ahí en la caja agarrando la caja, tío Bueno, le he fallado ¿Cuánto de arriba? ¿Te has tuneado, Mercy? Bueno No, pero queda gente acuada Qué malo era este, tío Qué malo era este Mira, ha salido, ha salido ¿Roto? Ah, me quedé con bala, bro Buena La han matado Toma ¿Quieres balas? No, me quedé sin bala de cargador Ah, de cargador En el hospital, ¿no? En el hospital había gente Sí, en el FBI, pero está hecho mierda, eh? Eh, un poco, sí Vale Mira, gente, un burro aquí Acá hay cruce para la izquierda La izquierda, es que está por aquí Pero no hay cruce para el otro ¿Era uno? En… ¿Dónde? Ali Bet Proport Chas Ah, en gasolinera En gasolinera, man Va, tío Suuu, cuidado Me cuidao, mierda Uff Ni serio, ¿dejo una bety ahí? Sí Pero me atumbo Menos más Por allí es el p�- Lol, bro Acabo de encontrar un paco este De ocho mil dolares Menos pś- Vale, está. Madre mía. Vale, lo ve. Blanco. Vale. Se ha metido en las casas o que? Nada, se ha metido en el túnel. Eh? Sí. Son varios, ¿verdad? Sí, es un team pool. Vamos a bordearlos por el otro lado. No vayan por ahí. Yo voy a intentar agarrarlos por aquí. Ellos van a tener que salir, bro. Agarradalos tú, Malve, por el otro lado. Espero yo del otro lado. Vale, ahí hay uno. Gackeado. Aguido. Eh? Joder. Había gente ya esperando afuera. Había gente esperando afuera. No, otro, bro. ¿Dónde está el que te mato, Galos? Arriba de la montaña. Coño, tengo aquí gente, tío. ¿Cómo estás tú, Mercy? He matado aquí uno. Creo que... Tengo arriba de mí. Qué putado, tío. Entra... Entra y se como una placa. Este es el mismo de antes. Este es el mismo que he matado... Este fue el que maté yo y el compañero él me mató. No tengo balas, eh. ¿Ustedes tienen balas? Eh... ¿De qué necesitas? De AR. Tengo cero. Cómo. Mira, mira. Se pegan, se pegan. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Vamos por allá, vamos por allá. Ahí, azul, azul, azul. Ahí. Pero aquí hay uno, bro. Hay uno aquí adentro. Sí, hay uno por aquí al frente. No, 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 no. Sí, pero disparan, disparan, Lexa, bro. Ah, tío. Ya, tío. Me muerto todo. Yo tengo uno aquí adentro, aquí en este... Vale, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Eh, me han tirado. Eh, no, aquí. ¿De dónde, Malpe? ¿De dónde, dónde? Vale, me he robado, tío. En frente, en frente. En frente, donde mi plaf, donde mi plaf. Eduardo, cabrón. No lo veo, Malpe. Está enfrente, aquí. Vale, vale. Voy a tirar una granada de humo, por favor. Sin placa, sin placa. Bueno, ahora sí me la robé. Me la robé yo. Sí, te estoy acabando varias, para que mentirte, es la verdad. ¿Dónde está la gente? Vale, vale. Vamos a ir a confesarme. Hostia, este carro no tiene silenciador. Tú, voy a pillar a... Hay una granada de al frente. Yo veo uno caminando aquí, por la nave. Me ha batido, me ha batido. Crackeado. Gol, con un ching completo. No fallan, eh, no fallan, no fallan. No, 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 sí fallan, sí fallan. A mí me ha reventado la cabeza. Es que eran tres, los tres estaban pulgando por acá. No, no fallan. Corre. Está reiviendo aquí delante de mí, eh. En verde ¿Pero por qué no se placea? ¡Ay, bro! ¿Por qué no se placea si le tiene una plaza? Ni, yo también los tuneé y me maté stuniado, tío Bro, what the fuck esta gente, tú? ¿Cómo las pegabas? 9... 8... Ya matí uno de headshot, tío Man, yo no hice ni mierda ¿Cuántas llevan al otro? 16... El XTN No la juegan y ya Tengo un tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!